A continuación vamos a explicar cómo hacer la conexión con el conector sumergible. Primero lo desarmamos por completo. Desarmamos esa parte, la otra. Luego le quitamos el capuchón. Tenemos el cable que viene de la bomba o de las luces. En este caso vamos a utilizar como ejemplo el de la bomba. Donde tenemos fase neutro y tierra. Ahora, entonces empezamos por pasar el capuchoncito del prensa sopa. Luego pasamos los cables por esta otra pieza. Fijarnos que sí tenga el empaque, que no se le caiga. Y insertamos el cable por ahí. Todavía no lo armamos, lo dejamos sueltos. Luego vamos a hacer la conexión de los cables. Aquí en la parte media del conector sumergible, la parte verde. Que tiene unos numeritos 1, 2, 3 y 4. En este caso vamos a utilizar el 1 para la fase, el 2 para el neutro y el 3 para la tierra. Para hacer bien la conexión, en el puerto 3, 2 y 1. Vamos a, con un perellerito, a desaflojar los prisioneros que apretarán el cable en el conector. Luego insertamos los cables en el puerto correspondiente. Nos aseguramos que entren del todo, que entre bien y que no queden pelitos del cable sueltos por ahí. Y cuando ya lo tengamos bien adentro del cable, apretamos el prisionero con el perillerito. Que quede bien apretado para que no se vaya a salir el cable. Cuando ya tenemos los cables bien conectados y bien apretados los prisioneros, en uno de los extremos pasamos a trabajar con la extensión de cable que va a ir hacia el gabinete. Insertamos como en el otro, primero el capuchón del prensastopa. Luego insertamos los cables con esta pieza. Y dejamos las dos piezas sueltas. En este extremo tenemos que hacer la conexión que coincida el color de los cables de un extremo con el del otro extremo. En su defecto también se puede ayudar uno de los números que coinciden también con los del otro extremo. El 2 de acá coincide con el 2 de acá. El 3 de acá coincide con el 3 de acá. El 1 de acá coincide con el 1 de acá. Hacemos el mismo procedimiento. Que quede bien insertado el cable. Que quede todo adentro, incluso un poquito del encauchetado del mismo cable. En este caso el negro nos cae un poquito afuera. Lo que hacemos es apretar el prisionero, meterlo bien y apretar. Finalmente, cuando tenemos ya los dos extremos conectados, pues coinciden los cables, pues apretamos primero estas piezas. Cuidando que entren bien, que no entren mal en la rosca porque puede quedar con fugas o puede dañarse la pieza. Y por último apretamos el capuchón del prensastopa que aprieta el encauchetado del cable. Lo apretamos bien también para que no haya fugas. Verificamos que esté bien posicionado, pues, el empaque, por tanto, y apretamos bien. Y así tenemos el conector sumergible y armado. Verificar que quede bien apretado para que no haya fugas.